Comparación de estos dos pedales, el Valetton Acoustic y el MXR Dynacomp para probar el efecto de compresión de los dos pedales La luz de color roja es el MXR, empieza el bumper de Valetton Una prueba alternando Otra prueba diferente que se grabó, empieza el Valetton ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuando comencé a grabar los pedales, yo los escuchaba prácticamente igual Ya hasta este momento que los escucho a través de las bocinas de la computadora Noté ciertas diferencias más marcadas Siento yo que el MXR comprime un poco más parejo Que el Valetton aumenta ciertas frecuencias agudas, muy leve Y si tuviera que decidir uno o alguno de los dos En este caso me gustó más el Valetton El MXR es un clásico, pero aún así, para esta ocasión preferiría el Valetton Me agradó más el sonido Ya por último, cuando estuve analizando los espectros de frecuencia Se veía más parejo el MXR, o sea, eran menos los picos que tenía o las bajadas Entonces a lo mejor ya para una grabación profesional O en algún equipo de sonido más especializado A lo mejor sí funcionaría mejor el MXR Pero como para tocar o para mí Yo esta ocasión elegiría el Valetton